Ciudad de México, la obra tres días en mayo, producida por la Sociedad Artística Sinaloense, SAS, fue nominada en cinco categorías por la Academia Metropolitana de Teatro para los Premios Metro, otorgados a lo mejor de los escenarios teatrales en la Ciudad de México del 2017 y 2018, las cinco categorías en que la puesta en escena fue nominada son Mejor Vestuario, a cargo de Editha Rebusca, Mejor Actuación Masculina de Reparto, en la figura de Luis Miguel Lombana, Mejor Diseño de Video, a cargo de Jorge Medrano, Mejor Diseño Sonoro, con Jordi Batsbus, y Mejor Escenografía, diseñada por Sergio Villegas Foto, cortesía La ceremonia de premiación se llevará a cabo el próximo 28 de agosto, en el Teatro Esperanza Iris de la capital del país, donde la producción competirá con otras tan importantes como Billy Elliot, Los Miserables, El Hombre de la Mancha, entre otras, tres días en mayo ha sido de las obras más exitosas en cuanto a taquilla y premios en los últimos años en la Ciudad de México, Considerada por muchos como la, Meca, del teatro en América Latina, pues en ella se presentan alrededor de 300 espectáculos teatrales cada semana De ahí la importancia que una obra de una productora sinaloense destaque en una industria tan competida, foto, cortesía Anteriormente, el drama histórico dirigido por Lorena Maza recibió premios de asociaciones como la Agrupación de Periodistas Teatrales, APT, la Agrupación de Críticos y Periodistas de Teatro, ACPT, y Cartelera de Teatro, en categorías como Mejor Obra del Año, Mejor Actor del Año, Mejor Diseño de Vestuario, entre otras Los premios Metro, creados por la Academia Metropolitana de Teatro y que se entregan por primera vez en este año, destacan porque los nominados de cada categoría son escogidos por importantes personalidades de la industria Que a su vez son integrantes de un consejo que analizó toda la oferta teatral de CDMX que se exhibe o exhibió durante 2017 y 2018 En esta nota, Teatro Ciudad de México 3 días en mayo SAS Premios Metro